Hola que tal amigos, soy el mundo del canal de Mestre de Informática Español voy a hacer una clase en un video, vamos con una herramienta de informática básica en este caso de Windows o de páginas web en muchas ocasiones cuando vas a ejecutar algún juego, algún video, alguna presentación algo que sea multimedia en una página de internet te aparece lo siguiente o en algún programa en este caso como Prezi, aquí me aparecía esto Prezi necesita Flash Flyer 11.1 o superior para poderse ejecutar o funcionar, en este caso este programa Flash Flyer ya muchas veces ya no está instalado en las computadoras o ha dejado ya de ser esencial en navegadores como Chrome, Mozilla de hecho es un poco obsoleto y está a punto en este caso desaparecer solamente tendrás hasta el último día de este año, el 2020, así que ya dejará funcionar es un navegador ya en este caso también, bueno no navegadores en este caso es un reproductor ya obsoleto y que también está muy susceptible a ataques de hacker tiene muy poca seguridad informática, por eso ya está a punto de dejar soporte pero bueno, si tú lo requieres para ejecutar un programa de aquí a lo que acabe el año que todavía quedan varios meses vas a entrar al link que te voy a dejar como siempre en la sección del video que es este para que lo puedas descargar una versión muy ligera que te va a ayudar a que funcione en este caso ese programa o cualquier multimedia en este caso hay que quitar este, hay que quitar el porque aquí te ofrece también el antivirus McAfee pero se va a hacer muy pesado ya la descarga entonces solamente será 20 megas para en este caso descargarla aquí mismo también te dice lo del soporte que solamente dura hasta el 31 de diciembre veas aquí, descargar se va a iniciar la descarga guardar o abrir vamos a darle guardar vamos a la carpeta de descargas y este es el que vamos a instalar le vamos a dar donde dice abrir y ya simplemente le vamos a dar avanzar y avanzar para poderlo instalar le damos que sí a todo aquí esto va a llegar a 100 aquí ya lo voy a cancelar debido a que yo ya lo instale y no voy a cubrir aquí ya que en este caso se haya instalado puedes reiniciar la computadora, reiniciar el navegador en este caso trabajando como silla y ya ven que ya puede en este caso abrir la Prezi que no me estaba dejando es muy sencillo te dejo el link para que lo descargue y el link también para que le da la información sobre la extensión de este reproductor para que vaya buscando otra alternativa ya en este caso las páginas no es verdad, htm5 ya prácticamente ya no requieren el adobe y ya son páginas que ya van a ser o navegadores que van a estar en un futuro saludos y que estén de lo mejor